Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela, por si ya no se acordaban porque tiene mil años que no hago un video y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Total Trouble en Corea Y pues nada, este tengo un paquete de shim que me llegó hace hace más de un mes creo me llegó hace más de un mes y de hecho este paquete me llegó a Tabasco porque yo pues debería estar en Tabasco les había dicho que me iba a mudar para allá, iba a trabajar un rato allá pero pues por ciertas cosas me tuve que regresar y la verdad es que hay muchas cosas de lo que me llegaron que obviamente ya me probé y ya me puse y todo pero no he tomado fotos, no he tomado fotos para Instagram en mil años tampoco y creo que solo hay una cosa de este pedido que no me gustó así es que voy a empezar por lo que traigo puesto que pues les voy a enseñar miren esto ya le cayó cloro porque pues me la llevé a trabajar un día el café y pues limpiamos miren no today la verdad es que pues no le he usado para ir a trabajar etc porque pues me gusta pero tampoco como lo uso para pues salir a una comida o algo así pero está bien padre porque pues el gato así es conmigo porque pues ya saben que Ramses hay solo cuando él quiere lo siguiente es la única prenda que no me gustó no me la había probado me la probé apenas hace unos días y en la foto se las voy a poner aquí me gustó como se veía en persona no me gusta este tipo de de tela ven es como corrugadita no sé a mí en general no me gusta como esa tela no sé por qué y pues pues no no me gustó me la probé pero no me gustó el día de hoy no me voy a probar toda la ropa pero discúlpanme discúlpanme manitos este luego me pedí este suetercito negro les voy a poner la foto aquí también es un suetercito de esos largos cuál es el principio no lo he usado porque hace mucho calor estos días ya es uno de esos suetercitos largos que tienen bolsita la verdad está muy transparente pues me pueden ver claro este me gusta me gusta pero si la verdad es que si yo he estado como o ha hecho mucho frío o ha hecho mucho calor no he estado como para ponerte un suetercito no más luego me gusta porque pues son gatitos miren pero o sea es como una tela que es como como con las que hacen mayones entonces a pesar de que es como un short siento que la tela es muy como calurosa ¿saben? como que no te deja respirar y eso viene con oye es que tengo todo aquí aventado con una playerita que trae como como esos de los de vida y luego es un gatito es tipo un poquito como crop top está cortita la playera pero pues esta si no me la he puesto luego me pedí unos pantalones negros que la verdad es que me quedaron grandísimos fue mi culpa yo yo lo pedí este yo lo pedí muy grande lo pedí en 3XL porque yo vi la talla de medidas y dije no me va a quedar no me va a quedar en la talla normal que normalmente pido 1 o 2XL y sentía que no y me queda grandísimo pero la verdad es que o sea si se me baja pero es muy cómodo y me lo he puesto cuando hemos así ido a trabajar al café y así entonces me queda gigante como que las piernas están muy anchas no es como el fit que venía en la foto pero me gusta porque pues si está cómodo y lo mismo me pasó con este chaleco que este chaleco en que talla lo pedí lo pedí en 2XL el large así 2XL grande pero o sea yo pensé que me iba a quedar justo y está también súper grande está muy largo y pues si me quedó grande entonces ya me lo he puesto si me gustó pero si me gustaría que fuera no sé no sé por qué viene tan grande si es 2XL extra grande y normalmente es una talla que pido como muy comúnmente en en Shein luego me pedí una sudadera con capucha porque dije voy a estar en Tabasco en Tabasco así hace mucho calor pero normalmente donde yo estaba había aire acondicionado entonces siempre hacía frío ¿no? adentro siempre estaba como súper frío y cuando me fui me llevé pura ropa así como de calor y no y dije esta para que me llegue allá y tenga capuchita porque pues voy a estar en la oficina y va a estar el aire y va a ser frío y pues no ni siquiera la he usado esta o sea está nueva luego me pedí este vestido que este vestido ya lo usé me gustó mucho es como de Merlina de los locos la verdad es que está bien cómodo es sencillo se los voy a poner la foto aquí pero está súper cómodo súper rico me gustó mucho y está como para ir a comer está ese sí está más así y luego tengo otro vestido que es más formalín este pues no me lo he puesto porque pues no ha salido a ningún lado ¿verdad? he estado así un poquito aquí y miren es como como de señora así está está padre no me lo he puesto me gusta y me pedí una playera que es así desde Tabasco la usé la verdad es que sí me gustó y no la había vuelto a usar porque dije la voy a usar cuando haga el video pues no había hecho el video disculpenme la verdad disculpenme mi vida fallida miren es un marcianito y dice intentando volver a casa manden ayuda y pues me las puse así porque está bien padre la verdad además es como una tela bien suavecita esto y ya se lo bordaron a la playera me gustó mucho y me pedí una blusita blanca porque no tenía ninguna o sea tengo esas que me ven siempre pero no tienen cuello y esta me la pedí me gustó mucho y me pedí esta otra que también me encantó que es blanca de un lado la mitad es blanca y la mitad es negra y me gustó mucho aunque sí está pues transparentona pero me la puse con el con el chalequito y me gustó la verdad es que está bastante cómodo eso según yo eso es todo lo que me llegó en ese pedido de Shein no he hecho más pedidos la verdad tiene les digo que esto me llegó desde enero ya estamos a marzo y era ropa que yo pedí pensando en que iba yo a estar en Tabasco por eso es como un poquito el vestido como un poquito más formal las blusas el pantalón que era de vestir etc porque yo decía voy a estar allá y voy a estar en la oficina entonces pues aquí cuando estoy en la casa es como pijamita relax playerita y cuando me voy al café uso mis uniformes del café entonces no he tenido como mucho chance de usar todo lo que me llegó y pues nada eso es todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por haberlo visto y dispensen que no había hecho videos en mil años esperemos que ya podamos volver con más videos pronto y nos vemos en el siguiente video ya no me ya no me